Habitantes del Micromundo Flexible Needle Spirostomum es un protozoo ciliado singular. Se trata de uno de los ciliados más largos, sino el más largo ya que puede alcanzar los 4,5 mm de longitud. Su cuerpo es alargado, delgado y flexible, algo que le resulta especialmente adecuado para deambular por entre las partículas del sedimento, donde se alimenta especialmente de bacterias. Esa flexibilidad se debe a la presencia de mionemas, filamentos musculares situados entre las hileras de cilios que recubren la superficie celular. En la parte posterior de la célula presenta una gran vacuola que en determinadas posturas le proporciona el característico aspecto de aguja de coser. Música Música Música